Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor El primer día de la semana de madrugada cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba Y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes Asomándose al sepulcro vio las vendas en el suelo aunque no entró Después llegó Simón Pedro que lo seguía y entró en el sepulcro Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús Este no estaba caído con las vendas sino enrollado en un lugar aparte Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro Él también vio y creyó Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos amigos hoy esta gran fiesta que tenemos San Juan apóstol y evangelista Este es el evangelista pero sobre todo el apóstol el más jovencito Así como nos muestra verdad este en los evangelios así nos dice la tradición El que recostó imagínense queridos amigos el oído sobre el pecho de Jesús Ciertamente que todas estas simbologías son maravillosas para nosotros Ahí está Auscultar el latido del corazón Un corazón que está latiendo de amor por el pueblo y por la gente Ese es el gran significado San Juan entonces si es pintado así justamente en uno de estos cuadros de la última cena tan interesante El discípulo amado de Jesús que oculta el corazón es para decirnos queridos amigos que lo que él nos está diciendo no está diciendo simplemente porque Juan con esto entonces y con esta simbología tan profunda del ocultar el corazón de Jesús nos está diciendo este es el corazón de Cristo de Jesús que amó tanto al mundo que se entregó hasta dar su vida por nosotros Y esto justamente en el evangelio del mismo nombre de San Juan capítulo 3 versículo 16 en adelante verdad Amó tanto Dios al mundo que envió su hijo al mundo Y eso es lo que está escuchando verdad San Juan Y nosotros hoy estamos celebrando a este San Juan Este San Juan que hace una teología porque estamos mirando también del aspecto de evangelista el evangelio el evangelio Él tiene el cuarto evangelio que tiene una teología totalmente diversa de los sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas los tres primeros evangelistas Aquí entonces encontramos a un Juan que reflexiona, que mira, que entiende y que sabe Una preexistencia y un amor total de parte de Dios para con la humanidad Pero al mismo tiempo por eso después las cartas también cuando nosotros leemos justamente dice lo que era desde el principio nos decía esa primera lectura Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nosotros hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos Queridos amigos, esto es impresionante, lleva Porque San Juan, evangelista, San Juan por otra parte, entonces apóstol enviado Nos quiere contar su experiencia, lo que yo he auscultado Lo que yo he sentido de parte de Jesús Sino que sobre todo cuánto nos ha amado Cuánto Dios quiere a su pueblo, cuánto Dios nos ama a nosotros Y desde ahí podemos entender muy bien, estamos ya en este tiempo de Navidad Después del nacimiento de Jesús Un Jesús que está en medio de nosotros Pero ese bebé, queridos hermanos, nos puede quedar simplemente en el Pero ese bebé tiene que crecer Ese bebé entonces tiene que hacer parte de nuestra vida y de nuestra existencia Ese Jesús que hoy, en esa humildad de nuestra carne En esa pequeñez de nuestra carne Se introduce en nuestra historia Cuando engañan de entonces, ya llega casi como dice Juan Que nos ha amado tanto Que nos vuelve a repetir y vuelve a insistir y vuelve a subrayarlo Nos dice aquí está en medio de nosotros Porque tiene que crecer en el corazón de cada uno de ustedes Tiene que crecer en el corazón de cada comunidad Tiene que notarse a un Dios que se ha encarnado A un Dios que camina con nosotros Y a un Dios que a nosotros nos ayuda a cambiar Y que nos va renovando Para hacer el mismo camino de salvación Que así sea Que así sea